hola amigos bienvenidos a un nuevo blog de su canal en este episodio aprenderás a identificar todos los síntomas de fallas que tendrás en tu auto cuando el sensor map falla además de todas sus posibles soluciones así que quédate hasta el final del vídeo ya que sacarás mucho provecho a esta información antes de empezar el vídeo no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo ahora sí sin más que decir comencemos el sensor map es el encargado de medir la presión absoluta que existe dentro del múltiple de admisión y mediante esta señal la unidad de control pueda calcular la cantidad de masa de aire que entra dentro de esta para en base a esta información la unidad de control pueda suministrar la cantidad exacta de combustible a la cámara de combustión síntomas de fallas del sensor map los síntomas de fallas más usuales que tu auto puede presentar cuando este sensor falla son pérdida de potencia del motor dificultad para arrancar aumento en el consumo de combustible explosiones por el cuerpo de aceleración humo negro en el escape marcha mínima inestable olor fuerte a combustible crudo el auto puede apagarse al acelerar el auto puede trabajar en dos cilindros o entrar en modo flácido la luz del check engine se enciende y dificultad para acelerar estos síntomas que se mencionaron anteriormente son muy similares a los del sensor del flujo de masa de aire ya que su función es la misma o sea de medir la masa de aire que entra al múltiple de admisión cómo saber si el sensor map funciona si deseas saber si este sensor funciona de manera correcta es cuestión de que verifiques que cuente con sus tres elementos las cuales son 5 volts de referencia tierra de sensor y señal de salida pon mucha atención en la siguiente información ya que de esto dependerá un buen diagnóstico para medir los 5 volts de referencia del sensor deberás de hacerlo con el sensor conectado e igual desconectado y con el contacto de la llave en posición de on si no encuentras los 5 volts en ninguno de los dos casos o sea conectado y desconectado es posible que tengas problemas de cableado sin embargo si encuentras los 5 volts con el sensor desconectado pero conectado no lo encuentras es 100% que el sensor no sirve lo mismo para medir la tierra del sensor debes de realizar medición con una lámpara de prueba una sonda de la lámpara a positivo de batería y la punta de la lámpara a la tierra del sensor deberás de observar que la lámpara se activa esto es señal de que si existe tierra de sensor por el contrario si la lámpara no enciende es posible que tengas problemas de cableado para medir la señal de salida será necesario que el sensor esté conectado y con el motor encendido a temperatura normal coloca la sonda del voltímetro al cable de señal de salida del sensor y deberás observar un voltaje de 0.8 volts a 1.3 volts en marcha mínima pero estos valores pueden variar según la aceleración del motor si no encuentras variación al acelerar o el voltaje de salida se queda en 0 volts o en 5 volts es señal de que el sensor está dañado un tips muy útil que debes de saber es que si no encuentras tierra de sensor en el sensor map puedes tomar tierra de chasis si así lo deseas pero lo más conveniente es que corrijas el cableado que hace que la señal del sensor map falle las fallas más frecuentes por la que la señal del sensor map falla son cableado en mal estado mangueras sueltas conector del sensor map dañado falta de 5 volts de alimentación falta de tierra línea abierta entre el sensor map y la unidad de control y computadora de motor dañada por si te preguntaste es por qué existen sensores map con más de tres cables esto es porque este tipo de sensores tienen incorporado el sensor de temperatura de aire de múltiple de admisión la cual tiene una tensión de 5 volts igual en ocasiones vienen con su propia tierra como último dato hay sensores map de tipo de frecuencia la señal de este sensor deberá ser medida con un osciloscopio para poder medir su frecuencia a diferentes velocidades del motor pero si lo deseas también puedes medir esta señal con un multímetro que tenga la opción de medir frecuencia pero lo que tienen en común estos dos tipos de sensores es que ambos cuentan con la misma alimentación o sea 5 volts y tierra si deseas saber cómo funciona todos los sensores con el que cuenta tu auto te recomiendo que mires los siguientes vídeos en la cual te explicaremos el voltaje que debe de manejar cada uno de los sensores para que tú mismo puedas hacerle pruebas